Curva de crecimiento por turbidimetría de Escherichia coli Para realizar la cuantificación de Escherichia coli, mediante turbidimetría, es necesario preparar 250 ml de caldo nutritivo, el cual se distribuirá de la siguiente manera. 50 ml en un matraz de Arlenmeyer de 125 ml con tapón de algodón. 90 ml en un matraz de Arlenmeyer de 125 ml con tapón de algodón. El restante será utilizado como blanco para calibrar el espectrofotómetro y será distribuido en tubos de ensayo con 10 ml cada uno. Este material deberá llevarse a esterilizar a 15 libras de presión durante 15 minutos. Un día antes de realizar la cuantificación, se debe inocular con Escherichia coli en Arlenmeyer de 50 ml e incubar a 37 grados Celsius para reactivar la cepa. ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de realizar la medición, el espectrofotómetro debe ser configurado con una longitud de onda de 540 nanómetros. Calibrar el espectrofotómetro con el medio de cultivo estéril o blanco, el cual se debe sacar de los tubos cerca de un mechero y depositarlo en la celda del espectrofotómetro Realizar la configuración del blanco en el equipo El correcto uso de las celdas es cogerlas de los lados opacos y llevarlas al espectrofotómetro, ubicando de frente los lados transparentes a las de la luz del equipo Al día siguiente de la incubación, sembrar 10 ml de inóculo en 90 ml de caldo estéril Medir la densidad óptica del cultivo en el R. Meyer 16 o 18 horas antes de la curva de crecimiento haciendo uso del espectrofotómetro Esto con el fin de tener las células del inóculo en fase exponencial Cada tratamiento a medir debe contar con al menos 3 réplicas Para sacar las muestras del Enemeyer inoculado con Escherichia coli, se debe limpiar el emesón con alcohol al 70% y estar cerca de un mechero Se hace uso de una pipeta estéril o micropipeta para llevar la muestra a la celda del espectrofotómetro Pasadas 16 a 18 horas de incubación, se debe realizar el muestre del Enemeyer inoculado con Escherichia coli el día de la curva de crecimiento Luego de 0,5 horas 1 hora 1.5 horas Y 2 horas Si se cuenta con pocas celdas para la medición, después de cada lectura se deben higienizar las celdas con agua destilada de alcohol Luego secarlas antes de medir la siguiente muestra La absorbancia se grafica en función del tiempo Con esto se pueden observar las fases del crecimiento microbiano Fase de latencia Fase exponencial o logarítmica Fase estacionaria Y fase de declinación o muerte El estado fisiológico de un microorganismo dependerá de la fase de la curva de crecimiento en que se encuentre Por ejemplo, la producción de antibióticos se lleva a cabo en la fase estacionaria Fase de latencia